Una sola tarde fue lo que tomó la vista de Mari Martínez y la firma el día siguiente con los mares. ¿Está hecha para bajar a las menores? Hoy me... Te dijeron el último día. El último día, porque había una situación allí con el campo corto regular del equipo que se llamaba Rey Quiñones, puestorriqueño, y tenía problemas de contra. Cuando salió ese rolling que yo lo agarré con la mano pelada, yo dije, nada, tengo que hacer esta jugada como sea, tengo que concentrarme a agarrar la pelota perfecto. O sea, todo se pone como en cámara lenta. Las Barajitas de Luis es presentado por Global Migra, humanizando. Brutal Pepitos, más que Pepitos, una experiencia brutal. Future Stars Baseball Academy, especialistas en el desarrollo de peloteros íntegros y profesionales. Rino Auto Sales, encuentra el vehículo perfecto para ti. Alex Alassar Baseball Academy, formamos los peloteros del futuro. ¡Gracias! 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 Bienvenidos, señores, a la tercera temporada de Las Barajitas de Luis. Estamos muy felices de poder traer a ustedes otra temporada de historia. Y para dar comienzo a esta, vamos a sacar en el primer picheo. Hoy, mi colección de Barajitas mostrará a todos nosotros la historia del mejor campo corto de la historia del juego. El mano de seda, Omar Vizquel. Gracias, Omar. Gracias, Luis. Un placer. Y bueno, espero que la pasemos bien porque van a salir muchos recuerdos bonitos desde el principio de la carrera. Y bueno, vamos a ver qué sale de ahí. Claro que sí. Antes que nada, para mí es un honor, Omar, además de un sueño cumplido poder estar aquí sentado contigo, Roder. Y te agradezco mucho que nos hayas abierto las puertas de tu casa y hayas tenido el detalle de conversar con nosotros. Gracias. Bueno, ya hemos tratado de encajar esta entrevista porque ya es como dos meses. Que si yo voy para allá, tú vienes para acá. Ahora sí lo coordinamos bien. Y chévere que viniste porque así me da la oportunidad pues de hablarle al público de muchos de estas barajitas que algunas veces no se sabe de dónde salieron. Así es. Y la historia que hay detrás y esa es la intención. Bueno, la intención es, en la dinámica más o menos que te había conversado antes, es que podamos hacer un repaso de tu carrera, pero a través de mi colección de tus barajitas. Buenísimo. Entonces, yo suelto rolling y tu fildea. Bueno, no es mucho, no es muy complicado la suerte. Pero para comenzar por el principio, Omar, primero de abril de 1984. Tengo en los récords que ese fue el día que tú firmas, profesional con los marineros de Seattle. Exacto. Pero previamente habías estado entrando con los leones. Cuéntanos, para dar inicio a tu carrera de G0, ¿cómo llega Omar Vizquel a ser pelotero profesional? Bueno, a los 16 años fui invitado por Luis Morales, el padre, que era parte de la gerencia de los leones del Caracas porque yo jugué con Luis Morales, hijo. Él jugaba con Caribe y yo jugaba con Gran Mariscal, equipo en los criollitos de Venezuela. Y pudimos representar a Venezuela en un mundial en la cual Luisito estuvo allí también en ese campeonato. Y nos hicimos buenos amigos. Pero había peloteros que sobresalían en el mundialito. Fue en el 77, yo tenía apenas 10 años. Y cuando llegamos a la edad de 15, 16 años, nos mantuvimos en contacto. Y allí fue la primera invitación a un equipo de béisbol profesional con los leones del Caracas. Esa misma tarde estaba un señor llamado Luis Martínez. Y Martínez era escado de la organización de los marineros y vio habilidades en mí. Y esa misma tarde me dijo, chiquito, ¿cuál es tu nombre? Me gustaría hablar con tus padres para una oportunidad de firmar al béisbol de las grandes ligas. Wow, y esas fueron las palabras más grandes que yo había escuchado porque a los 16 años nunca se esperaba. Tú no habías trallado, Mar. No había, o sea, era la... Estabas entrenando con los leones. Era la primera tarde que yo llegaba a ese entrenamiento. Y ese primer día, el Mari Martínez, Martí Martínez, fue el escado encargado de extenderme esa invitación. Al día siguiente, él estaba en mi casa hablando de contrato y hablando de la oportunidad. O sea, que fue algo completamente rápido. Este proceso de firma que hemos visto en otras entrevistas, donde es mucho trallado, mucha lucha. Gracias a Dios, tú no lo... No lo viví. No lo pasaste. Este fue lo que tomó la vista de Mari Martínez y la firma el día siguiente con los marineros. Wow. ¿Cuánto te dieron? Me dieron un bono de 5 mil dólares, pero que era progresivo. O sea, alante te iban a dar 2 mil 500. Te iban a dar mil si llegabas a AA y pasabas un roster en 90 días. Te daban mil más si llegabas a un roster AAA por más de 90 días. Día y 500 ya el resto se llegaba a Grandes Ligas, pero eso ya prácticamente no servía porque ya imagínate con sueldo Grandes Ligas. En esa época el sueldo Grandes Ligas creo que eran 81 mil dólares al año. El mínimo. El mínimo. Ahorita está en 700 y pico. Sí, ahorita está bueno disparado. Fíjate, Mar, que tú acabas de mencionar en la historia del equipo Gran Mariscal. Y la primera carta que yo tengo acá es una carta de producción nacional que no forma parte de tu roster oficial de Barajitas para efectos de coleccionismo, pero fue una carta que te hicieron en Venezuela, de la que yo me pude hacer algunos años. Y tiene una foto tuya de niño, probablemente a esa altura, de esa edad, vistiendo el uniforme de Gran Mariscal. Y entonces aquí comienza el desfile de cartas. Es probablemente tu primera foto puesta en una carta. Bueno, yo no sé si fue la primera foto porque ya había muchas fotos por ahí, pero esta fue una que salió en una revista que se llamaba Cero a Cero. Y creo que el productor de esa revista se llamaba Eduardo Rojas. Era muy fanático de mi persona porque él era uno de los gerentes allí en la liga. Y él me tomó esa foto y me dije, oye, Omar, te tomé esta foto y quiero sacarla en mi revista. Y esta fue la portada de la revista Cero a Cero. Eso fue a debidos en el año 70. ¿Qué edad tenías para entonces? 76. Aquí tenía como 8 o 9 años. Y fíjate que tenía un guante que era más grande que yo. Era un guante Spalding que me había regalado mi papá en uno de los diciembre de Navidad. ¿Cuándo supo Mar Vizquel que tenía condiciones? Yo digo, yo sobresalgo, yo salgo al hotel. Cuando tenía como 12 años. Ya, pobre. Ya, porque... ¿Te despegaba? Sí, porque era invitado a todas las competencias estatales, nacionales, mundialitos. Y entonces allí se veía, pues, que si tú eras el campo corto regular y tenías chance de jugar por encima de los otros, que, bueno, que te ven algo especial. Pues ya el talento se empezaba a ver. Seguro que sí. Fíjate, en 1984, con 17 años, tenemos en otro registro que hace el primer viaje a Estados Unidos. Y debuta con el Copper Kings, Body Copper Kings. Butte. Butte. Butte Copper Kings, corrijo. Pero, 15 juegos, 14 y en 45 turnos, anotaste 7, dejaste 311 de viaje. Cuéntame, ¿cómo fue ese aterrizaje, esa primera experiencia en Estados Unidos? Tú llegaste a Estados Unidos con edad juvenil. Sí, prácticamente. Tenía todavía 16 años y yo sabía que las oportunidades a lo mejor no iban a ser tan grandes de jugar. Sin embargo, me dieron bastante chance porque esa es una liga que le dicen la extensión del sprint training. Y es como prácticamente casi todos eran novaticos. Claro. Y todos tenían que jugar. Yo sobresalí allí porque jugué muy bien. Batié por arriba de 300, jugué muy buena defensa. Y eso era lo que estábamos, pues, en mente. Era jugar bien. Esa era la meta de esa etapa. Sí, jugar bien para que te pudieran subir a una clase A débil el año que viene. Correcto. Porque iba así, clase A débil, media, fuerte y después, bueno, ya. Y así fue, lo vamos a ver más adelante. Exactamente, pero ese mismo invierno debuta con los Leones en la 84-85. Bueno, yo no sé si debuté ese mismo año. Yo lo que recuerdo fue que cuando yo regresé a jugar con los Leones del Caracas, yo no había firmado con los Leones. Yo estaba todavía de invitado. Y una de las cosas que dijo el entrenador era, mira, aquí hay peloteros que no están firmados todavía. Así que si ustedes quieren firmar, tienen que jugar fuerte, tienen que demostrar lo que tienen para que sean firmados con los Leones del Caracas. Y como a los, no sé, como a la semana, firmé mi contrato con los Leones del Caracas. Creo que mi bono fue de 25 mil bolívares. Y en el año 84. En el año 84. Una platica. Todavía el dólar estaba a 4.30. A 4.30. Sí, pero o sea, no podía hacer mucho con eso. Y yo creo que habían peloteros que por supuesto firmaban por 100 mil bolívares, 150 mil. Pero yo fui uno de esos que dijeron, mira, ese es uno más el montón, dale esto, a ver si lo agarras. Y así fue el principio. Al final siempre regresamos a aquella premisa de que uno no hace pelotero, ¿no? Sí, exacto. En esa época yo no creo que yo tenía en mente el valor de lo que significaban 20, 100, 150, sino que tú lo que eras, querías jugar pelotas, querías que tuvieran la oportunidad. Y sin importar en realidad cuál era la cantidad de bolívares. Sí, en 1985, regresa a lo que tú me dices, es la corta, si no me equivoco, es con los Bellingham Mariners. Ahí jugaste 50 juegos, 187 turnos, 42 y sacaste 5, empujaste 7, anotaste 24, 225 de veraje. Pero fue el otro escalón cumplido, ¿correcto? Era la corta. Sí, claro, era un avance de lo que había significado el año anterior y por supuesto siempre mejorando en tus condiciones. Tu carrera de Liga Menores fue muy progresiva, casi que es una categoría por año. Sí, fue lo que supuestamente un pelotero debería lograr durante todo su desarrollo hasta las Grandes Ligas, si tienes suerte de llegar a las Grandes Ligas. Pero en 1986, pudiéramos decir tu primer full season en Estados Unidos en Ligas Menores, con el Wasao Timbers, que esa es la fuerte. Esa era la mitad, esa era la media. La media, claro. Y aquí viene entonces tu primera barajita como pelotero profesional, que es la 1986 Pro Car, la número 27. Esta es tu primera carta Pro, que de hecho sales con el uniforme de los Timbers, pero trae tu récord del Bellingham, que es el año anterior. Ok. Esta es tu primera carta Pro. Sí, me acuerdo. Todo el mundo, fuimos al outfielder, al left field, y cada uno tenía que tomar una pose para la foto, y esta fue la pose que yo agarré. La de filiador, por supuesto, del campo corto. Era tu fuerte. Sí, era lo mío, y bueno, me acuerdo que estaba haciendo mucho frío ese día, porque ya ahí... ¿Dónde es eso, Omar? Esto fue en Wisconsin. Wisconsin queda cerca de Milwaukee. Me acuerdo que queda como una hora y pico, y cuando teníamos día libre, si teníamos suerte y alguien nos invitaba, íbamos a ver los juegos de los cerveceros de Milwaukee, que era el campo más cerca. El campo más cerca. ¿Qué recuerdas en esa época, viejo? Bueno, la competencia que tenías que tener para poder sobresalir y para que te dieran ese chance. Muchos peloteritos, teníamos un manager gringo, que por supuesto lo que era puro inglés, 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 y tú tenías que lucir, era con tus habilidades. Todo el mundo quería meter manos. Fíjate que, particularmente, Omar, particularmente y lamentablemente, todas tus cartas de Liga Menor vienen con tu apellido mal escrito. Vizquel con S. Sí, exacto. Todas de tu Liga Menor. Tuviste que llegar a Gran de Liga para que escribieras tu apellido bien. Inclusive en Gran de Liga, yo tengo una carta en Gran de Liga de un negrito. La vamos a ir más adelante. La tienes. Tu rookie card, claro. Bueno, exacto. Y tiene... Sale como bronceado en la foto. El nombre mío y era un negrito que jugaba a Phil Leffin con los partidos. Y lo vamos a ir más adelante, claro que sí. Ese invierno, cuando regresas de Wisconsin, entonces tienes, pudiéramos decir, una temporada casi full con los leones en la Liga Venezolana. 39 juegos, 21 gi, anotaste 13, anotaste y empujaste 10. Y es tu primer campeonato con los leones del Caracas. Aquella famosa final de los tiburones, contra los tiburones, donde Urbano tiró el... Ahí lo imagino. Tú estabas defendiendo el campo corto ese jueves. Cuéntame, porque fíjate, ya viste la dinámica. Estados Unidos, Venezuela, Estados Unidos, Venezuela, porque tu carrera tiene mucho que contar. ¿Qué significó para ti ese primer título con los leones? Bueno, el sueño de cada pelotero. Tú sabes que tú veías luego por televisión y siempre te ponía a soñar, wow, si algún día yo hubiese tenido la oportunidad o que ojalá pues que tuviera la oportunidad. Y ese año lo tuve. Fue increíble, fue increíble porque además de que era el campeón, Urbano cerró con broche de oro con ese no-heater. Barrieron, cuatro juegos, ¿no? Y barrimos a los tiburones, sí, en un equipo que, wow, los dos equipos eran unos trabucos. Había mucha afición, mucha alegría. ¿Jugaste frente a tu familia? Sí, toda la familia, los primos, fue algo bello. O sea, el jugar en Venezuela es algo diferente completamente a jugar aquí en Estados Unidos. Y bueno, se te paran los pelos simplemente de pensar eso. ¿Tú siempre fuiste león, mamá? No, tú sabes que yo tenía familia en Valencia y mis padres siempre visitaban con frecuencia a mi hermana, a mi tía, hermana de mi mamá, que vivía allá. Y los primos me llevaban a ver los juegos del Magallanes. Y entonces yo tenía afición magallanera, yo era del Magallanes, yo ligaba al Magallanes. No puede ser. Sí, hasta bueno, hasta ese día de los 16 años que fui a practicar con los leones, que completamente se giró la vida a 160 grados y empezamos a ligar a los leones. ¿Tienes que iba a pensar que tú, de niño, tenías afición con Magallanes? Porque decir león es el Caracas, es decir Omar Vizquel, es decir Antonio Armas, es Andrea Galarraga, ¿me entiendes? Sí, sí, la vuelta que da el mundo, algunas veces tú naces en un estado diferente con el que juegas y te haces fanático de ese equipo. Yo soy calenarero, nací y criado, yo nunca tuve problemas de cambio. No, has cambiado, todavía no has cambiado. 1987, Omar, con el Salinas Spur, esa sí es la fuerte, Salinas Spur. Salinas ya era, sí, ya era la clase A fuerte y ahí ya era otra clase de béisbol, creo. Ya como que uno empieza a entender tu responsabilidad y el chance que pudieras tener. Es como que, en cuenta con esta vena puede ser. Sí, exacto, como que ya te consideras un profesional en sí, en todo el sentido de la palabra, antes era jugar, 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 pero ahora, como que ahora sí aceptas responsabilidades de wow, necesito poner números, necesito darles a ver a esta gente que yo soy más que un pelotero, que yo tengo noción del juego. Empiezas a ver el juego distinto, ya ahí cumplía los 19 años y creo que era algo más, un poquitico más grande. Y te fue bien, cogiste 474 turnos, 407 apariciones, en 114 juegos, jugaste full. Sí, bastante. 107 y echaste 8 triples, líder de personal tuyo en Ligas Menores. 61 notadas, empujaste 38, 12 y 3. Y aquí te pasó entonces tu segunda carta pro, que es la 1987 Salinas Spurs Smuky, la número 19, que esa es tu hermoso. Sí, esto era una promoción que tenía la Liga en California, pues que era, tú sabes que la bandera de California tiene un osito y este era el oso Smokey de Bear, le decían, que siempre estaban como conservacionistas de los recursos naturales. De los parques nacionales. De los parques nacionales y todo eso, y eso era la barajita de ese año. Salí tocando bola, imagínate, yo creo que a todo el mundo se le hicieron así, con un bate. Sí. Y yo salí pues con la posición. Fíjate Omar, de todas tus Ligas Menores, esta es la más complicada y probablemente la más costosa de todas tus cartas de Liga Menor. De Liga Menor. Sí, yo creo que porque es difícil de conseguir. Es difícil de conseguir, correcto. Es una edición especial que salió. Salen un pincet y tal y cual, yo me hice ella hace ya varios años. Fíjate que es más larga. Sí, es un poquitico más larga que la normal. Es más larga de la regular, ¿ves? Y es fea con bola también. Es fea porque es en blanco y negro, sí. Creo que no tenían dinero suficiente como para ponerla. Las cartas de Liga Menores son mucho más endebles, más finitas. Y claro, no es soft, no es bomba, pero fíjate, esta es probablemente, como te digo, y por el grado de dificultad de mis favoritas también. Porque acuérdate que el coleccionista siempre busca un pelo que está más complicado de conseguir. La más difícil de conseguir. La más difícil de conseguir, correcto. En la 87-88, ahí sí juegas full con los Leones, Omar. 58 juegos. 66 y tope personal tuyo en la Liga Venezolana. 66 y... 199 turnos, dejaste 332 de averaje, dejaste 5 triples en la Liga. Y es el segundo campeonato con los Leones. Ok. Entonces aquí viene tu primera carta de producción nacional, que a pesar que no es una carta, porque es un cromo, era de lo que pegaba con pega ega, ¿entiendes? Es tu primer registro fotográfico profesional con los Leones. Ok. Y es la 87-88, el cromo número 50. Ahí salí con la borra afimeca. ¿Te acuerdas las borras afimecas que eran? Las borras afimecas. No me acuerdo, pero bueno, aquí está parte del recuerdo. Pues mira el poco de pelo que tenía yo. Tenía 19, 18 años. Y todavía estaba pendiente de los conciertos de rock que hacían en el poliedro. Bueno, Omar, ¿tú con 19 ya tenías dos campeonatos en la vitrina? Bueno, sí, aparentemente con los récords ya te das cuenta de que ya... ¿Te rindió tempranito? Sí, y eso me ayudó bastante para darme confianza a los años venideros en los Estados Unidos. Yo creo... Eso era algo, pero primordial para el pelotero latín. No, y después de haber jugado una final en Caracas, ¿qué crítico te va a asustar aquí? Exactamente, ya tenías... Te corté el cuero, pues como dicen. Sí, ya tenías... Ya habías vivido esa presión en un béisbol caribe y, por supuesto, cuando juegas ligas menores con 1.500 fanáticos, 2.000 fanáticos, no vas a sentir esa euforia que... No asusta. En la liga, no mucho. Quiero tomar, en el 88, luego de ese campeonato, comparte temporada entre el Vermont Mariners, que es la AA, y el Calgary Cannons, que es la AAA. De Seattle. Y tienes entonces, en ese pasaje, tu mejor temporada en ligas menores. Ahí estabas tocando la puerta ya, 136 juegos, tope personal, 543 apariciones, tope, 481 turnos, tope, 64 carreras, 119 y 20 dobles. Todos estos son topes de tu carrera personal en liga menores. Y tenías apenas 3 años jugando en liga menores. Pero si te pones, a ver, echaste 5 triples, sacaste 3 para el pueblo, te robaste 32 bases. Entonces, de allí, yo te voy a ir pasando las cartas que recogen ese pasaje. Es la 1988 con el Vermont Mariners, la Pro Cars 946, que es esta. Sí, esta es una barajita que también la tomamos en el estadio de Vermont. Atrás tenía una escuela y era como un estadio colegial que se nos permitía a nosotros jugar en esa liga. Hacía un frío, pero durísimo aquí. Aquí, por primera vez, vino un señor de la Adidas, un representante. Y me dijo, oye, Omar, te me gustaría que usaras mis zapatos. Entonces, fue por primera vez que me dieron un par de zapatos Adidas que no fueron comprados. Sino que, en realidad, hubo alguien que te los regalara. ¿Qué diferencia en los tiempos? Ahorita los chamitos en liga menores están todos equipados. Ah, no, ahorita no. ¿Tienen zapatos para regalar? Todos, tienen bolso, bate, guate. Tienen de todo, contrato por todos lados. Yo tenía que, hasta AA fue que me dieron un par de zapatos. Comprate sus zapatitos. Sí, y todavía no tenía contrato de guantes. Todavía. Me acuerdo que los muchachos grandes ligas, cuando no tenían, no necesitaban tantas cosas, le daban a los muchachos a las menores. Y el escabo que me firmó a mí, Mari Martínez, me había conseguido guantes con otros muchachos que jugaban en el fielder en los marineros. O sea que esa fue la historia de esas fotos en particular. Fíjate, esta carta que te pones a ver es la misma foto, pero en Zoom. Ok. ¿Entiendes? Sí. Y es de ese mismo año, porque ese año, en 1988, tú hiciste el juego de estrella. Entonces, este es el 1988 Easter League All-Star, la Pro Car, la E37, que es, como te digo, la misma foto, pero en un set del All-Star Game. Sí, este fue. ¿Cuál es la experiencia del juego de estrella? El juego, bueno, cuando tú te sobresales, tú has venido mencionando todos esos numeritos y ves que cada año los numeritos han ido aumentando. La experiencia ha sido mejor, más bonita, más completo como pelotero, roba base, hace un sinfín de cosas. Y bueno, este fue el primer año que me premiaron como juego de estrella en la Liga AA y no tenían foto por ningún lugar. Entonces, agarraron la misma foto del equipo, la ampliaron e hicieron esa barajita para el juego de las estrellas. La ampliaron dos veces. ¿Por qué? Porque ese mismo año, Omar, está la 1988 Baseball America All-Star Best. Ok. ¿Verdad? Ya aquí te sacan como top prospect en la Liga AA. Y es la misma foto, divina. Sí, es la mismita, pero en diferentes colores. Claro. Esa es tu tercera carta hasta ahora con el Vermont y esta, que fue el final de tu año, cuando te ascienden a AAA, es con los Calgary Cannons. Esta es la CMC 23 de 1989 y tiene Guasó, Salinas y Calgary. Ya salen los numeritos atrás de tu mini carrera en la Liga Menor. Ya, ya tú volteas esta barajita, Omar, y ya hay algo. Ya salen numeritos. No, está buena. Ese uniforme era muy bonito, el de Calgary Cannons. Eso ya era en Canadá. Sí. Me acuerdo que ahí fui, ahí te suben un mes. Esa temporada la extienden un mes. Subes a AAA y fui roomie de Edgar Martínez. Wow. Edgar Martínez era la tercera base del equipo. No, no he hecho casi una línea. Sí, y yo era el campo corto en esa oportunidad. Interesantísimo, interesantísimo. Fíjate, ya para cerrar entonces, el set de tus barajitas de Ligas Menores, del mismo 1989, hay otra de los Calgary Cannons, que es la Procar, la 537. Pero esta tiene los números del 88 y esta tiene tu temporada del 89. ¿Qué me dice esa tarjeta? Wow, ni me acuerdo dónde se tomó esta foto. Me imagino que fue el año después de que fui a Calgary. Correcto. Pero no recuerdo esta foto en realidad cuando fue tomada. ¿Está con los ojos cerrados? Sí, no, salí, pero horrible. Oye, un, dos, tres, whisky, no. Un, dos, tres. Nada, nada. Toma fotos. Ok, dale. ¿Qué pasa con el 1-3? Fíjate, Omar. El próximo. Aquí están todas tus cartas de Liga Menor. Ahí está resumido desde tu primera experiencia, todo el paso de tus Ligas Menores. Ah, tanto. Esas son todas tus Ligas Menores, todas tus cartas de Liga Menor. Ok. Y ya no sale más porque ya no sale más en Liga Menor. Ya no. Son todas tus Ligas Menores. O sea que, a pesar de que ya estamos bien temprano en la entrevista, hemos podido, yo normalmente pues siempre traigo alguna que otra carta de Liga Menor, en tu caso las traje todas. Que no son muchas. Y las tengo todas. Entonces, este, el 3 de abril de 1989 debuta. Tú no, tú no puedes echar cuento de que te llamaron a medianoche, de que tuviste que salir corriendo porque tú hiciste el equipo, ese sprint training, ¿correcto? Sí, pero yo hice el equipo y hasta el último día del sprint training, yo no sabía si iba a estar en ese equipo. Tenía la maleta hecha. Tenía la maleta hecha para bajar a las menores o y me coger el equipo. Te dijeron el último día. El último día, porque había una situación allí con el campo corto regular del equipo que se llamaba Rey Quiñones, puertorriqueño. Sí, claro. Y tenía problemas de contrato. Entonces no se sabía si Quiñones iba a ir al equipo, iba a aceptar lo que le estaban ofreciendo o se iba a retractar. Y como él se retractó, no había más nadie. Y hasta ese último día, el manager me llamó a la oficina y me dijo, oye, tú vas a hacer el campo corto regular del equipo. ¿Tú te lo esperabas? Bueno, no había más nadie en realidad, porque el campo corto que estaba en AAA, que se llamaba Mario Díaz, que era también puertorriqueño y tenía un talento increíble, que se había lesionado. Entonces no había, el campo corto regular no estaba. ¿Se alinearon los planetas? El de AAA tampoco estaba. Y el de AA era yo, que era el que estaba tapando el hueco. Y bueno, ese fue el último día que me llamaron a la oficina y me dijeron, tú vas a hacer el campo corto. O sea, que hasta ese último día yo no sabía si iba a llegar. ¿Qué hiciste cuando te dijeron? Bueno, llamar a mis padres fue lo primero que hice. Llegué al hotel. Oye, les tengo muy buenas noticias. Hice el equipo. Voy a estar en grandes ligas. Y bueno, y ahí soltamos un par de lagos. Pero fue el hecho, puede, que ya habías triunfado en la vida y que... Ya ha llegado. Llegaste a la meta que te había compuesto. Ahora tocaba que mantenese. Exactamente. Ese mismo año, Omar, emiten tu rookie card. El rookie card, en definición nuestra, es la primera carta emitida del pelotero de gran circulación, de una marca de gran circulación. Este, aquí todas las marcas te hicieron una. Y voy a comenzar mostrándotela. ¿Cuántas marcas habían? Fíjate, te hicieron la Donruss, la Flair, la Score, la Top, la Upper Deck. Ok. Y el equipo te hizo la que llaman Mother's Cookies, que también es considerada rookie card por tu año, que ya te la voy a mostrar. O sea, que tú tienes seis. Y una sorpresa que te traje ahí, es una séptima, que es un error. Ok. Fíjate, esta es la Donruss. La Donruss, donde salgo bateando ya a la zurda. Ese fue el año, mi primer año que empecé a batear a la zurda. Hiciste la transición y debutaste sin saber batear a la zurda en la Liga. Exactamente. Una de las cosas que me dijo el manager era que él sabía de mi situación, de que estaba aprendiendo a batear a la zurda. Y que no me preocupara por el bateo. Que hiciera todos los saos, pero que no me preocupara por el bateo, porque eso iba a venir solo y me iba a desarrollar. Entonces, bueno, un añito tenía apenas en Grandes Ligas, aprendiendo a batear a la zurda en Grandes Ligas. Aprendí a batear en Grandes Ligas. Sí, prácticamente. ¡Wow! ¡Qué mollea! Fíjate, esta es la Flair Update, la número 62. Aquí sí estás a la derecha. Ok, estoy a la derecha y fíjate el número que tengo. Un número 42. En todas las rupi car sales 42. Que es un número retirado en la Grandes Ligas hoy en día. Bueno, ya sabemos la historia de Jackie Robinson. Pero bueno, en ese entonces el 42 estaba disponible y ese fue el número que me dieron. No tuvieron chance para escoger. Es que el número 13 lo tenía un pitcher. Y no quería ceder el número. Entonces, bueno, yo me esperé hasta que... Estuviera disponible. Sí. Claro. Esta es la que te hablo. Esta es la 1989 Mariners Mother's Cookies. Que es un set especial del equipo. ¿Verdad? No es ninguna marca, sino que es un set. Son 28 cartas, que son los 28 peloteros del roster. Exactamente. Esa era una carta que se tenía que hacer por tú pertenecer al equipo. No era nada especial, sino que era nada más... Un team set. Un team set, correcto. Luego viene la score. Score Rookie Trader. La 1-0-5-T. Esas son las barajitas que uno más le gusta porque es una barajita en acción, que no estás posando, que no te das cuenta de que te toman la foto. Y bueno, por supuesto, fíjate que esta pose es la misma de la barajita que tenía 8 años, que es una posición de fildeo y el mismo ángulo y todo de jugando campo corto. La mismita barajita. Fíjate que, Omar, yo, precisamente, preparando tus cartas, traté de tomar... Yo comparto contigo, yo como coleccionista siempre busco barajitas de fotos en acción. Sí. Y tú tienes barajitas con muy buenas fotos, sobre todo en fildeo. Sí, sí. Y tienes una que otra dragando la bola también, pero sobre todo en fildeo. Hay una que sale tirando un flip para atrás. Ajá. Hay una que sale volando arriba de la gente, tienes para regalar. Esa es buenísima. Entonces, hay varias, pues. Entonces, pero sí, esta es tu primera carta en acción de fildeo. Exacto. Esa es la razón. Esta es una de mis favoritas porque en la época que yo era niño, top 0 lo que más se veía en Venezuela. No llegaban mucho las otras marcas, a pesar de que llegaban. Esta es la top 3 de la 122. Esta viene así y viene Tiffany. Tiffany la ves glossy y es como decir una especial que también es turrúquica. Ok. Esta también es turrúquica y esta es la Upper Deck, la 787, que trae fotos por delante y por detrás. Sí. Aquí estás en el himno y aquí también estás en... Y ya por primera vez, ves este triangulito aquí abajo que es algo como de... Un holograma. De reflexión con un holograma. Yo no sé si tiene algo que ver con una máquina que tú le pegas y reconoces una vez la barajita. Por primera vez, la empecé a ver en el año 89. Esta clase de barajita porque, créeme o no, yo también coleccionaba barajita cuando era chamo, claro. Yo tenía todos mis ídolos también. Concepción, Aparicio, todo. David Concepción es tu ídolo. Claro, siempre ha sido mi ídolo número 13, por eso lo llevo y me encantaba coleccionar los álbumes en Venezuela. Me acuerdo que nos llevábamos pacas de barajita para el colegio. Para cambiar. Para no cambiar, sino que jugábamos. Ah, jugabas. Había por el último número, si el último número salía, me llevo la paca. O sea, siempre existían esos juegos en las escuelas. Y tú no eres el único que coleccionas. No, yo sé, yo sé. Ahorita que sé. Y esta es una Donruss Baseball Best, la 163. Y sale muy bronceado. Bueno, sí, imagínate esta cartica. Esta cartica tiene mi nombre y tiene la foto de un outfielder que jugaba en la época con los marineros que se llamaba Dornell Coles. Dornell Coles. Dornell Coles era el outfielder del equipo, tenía el número 2 y así me conocían tanto en la grande liga que fíjate. Qué puntería. Omar, así como te mostré, todas tus ligas menores, esas son todas tus rookie cards. Ahí puedes ver todas tus rookie cards. Después de este año, ya había Uber Deck antes. Después de Uber Deck, ya que tú comentas lo del holograma, fueron innovadores del hobby. Ellos fueron los primeros que empezaron a sacar las que llaman memorabilidad. de los pedacitos de jersey, los pedacitos de guantín, los pedacitos de bate. Entonces, coño, lo que lástima es que ellos perdieron la licencia. Pero no, por alguna razón, no recibieron la licencia de MLB. No pudieron seguir emitiendo tarjeta. Pero si no, hubiese sido un vacilón. ¿No será que fueron comprados por otra compañía? No, porque ellos continuaron en hockey, continuaron en otras disciplinas y no siguieron emitiendo béisbol. Sí, se hizo muy caro también la licencia para hacer barajitas. No solamente la complicación de tomarle foto a todo el mundo, sino también el permiso que tienes que tener. Eso, sobre todo, con la asociación de peloteros y con MLB. Con la licencia, con cada equipo. Bueno, ya al hacerlo con MLB, ya tienes toda la ventana abierta para todos los equipos. Ese año tuyo con los marineros, 1989, aprendiendo a jugar a la zurda, jugaste 143 juegos. Sí, casi todo el año. Cuanto completo, 387 turnos, echaste 85 gins, anotaste 45 y empujaste 20. 220 de veraje. Esta es una top, la 1990 debut, que a mí me gusta mucho porque sale la fecha de tu debut. ¿Entiendes? Es el año siguiente a tu debut, pero recoge los números de tu primer año. Yo siempre había creído que esta había sido mi barajita de rookie car porque sale la fecha en que debuté y sale, por supuesto, cuando estaba jugando contra los atléticos de Oakland, pero resulta que esa la sacaron en el año 1990 y con la fecha y foto de 1989. Esa es exactamente la razón por la cual no es tu rookie car. Exactamente. Porque si ellos hubiesen emitido esta top debut en el 89, entraba en el lote que te pasara antes. Pero básicamente nosotros asumimos que tu rookie car son 89 porque son un año antes. Sí, ¿no? Y yo creo que top hacía mucho eso. Ellos tomaban una foto en el 89 y la posteaban en el 90. Igual tomaban una en el 90 y la posteaban en el 91. Siempre estaban como un año retrasados. Siempre es así. Siempre es así. ¿Qué recuerdas ese primer año? Tu estadía en Seattle fue buena. O sea, tú llegaste y llegaste regular. O sea, tú no cogiste lucha después, todo de nada, llegaste a pesar de que estabas con el tema del bateo a la zurda, llegaste para quedarte. Sí, me dejaron, me dejaron en el equipo. Me bajaron, sí me bajaron 10 días porque regresó Quiñones con el problema del contrato. Se le puso a jugar 10 días, pero él era tan problemático que tuvieron que cambiarlo de equipo y en ese cambio me subieron nuevamente a mí a la Grandes League. Tú gastaste ese año solamente 7 juegos con el Calgary. Exacto. Y fue eso el día que te bajaron. Casualmente y vale la pena el comentario, ese mismo día de tu debut, el 3 de abril de 1989 opening game contra Oakland, también debutó el junior Ken Griffin. Sí, nosotros jugamos, veníamos juntos jugando de doble A y ese mismo año los dos brincamos de doble A Grandes Ligas sin pasar por triple A y debutamos ese mismo día. Ese mismo día. Fíjate, a continuación viene una línea que a mí me gustaría saltarla pero estoy a la obligación de mencionarla. En la Liga Venezolana de Bebol Profesional en la 89-90 te titulas por tercera vez con los Leones pero frente al Cardenal. Oh, wow. Bueno, sí. Tuvimos una gran temporada, recuerdo. Y una final. Y una final buenísima que duró creo hasta 7 juegos. 7 juegos. Sí, 7 juegos. Pelea incluida, ¿te acuerdas? Muy reñida, vino la pelea de Jugué Urbino. No, la de Jugué fue en la 96-97 con la de Robert. Esta fue la de José Moreno con el Chino Cáceres. Ah, ok. Esta es la 89-90. Sí, sí, un poquitico más. Leones y Cardenales se pelearon varias veces. Bueno, pero esa era parte de la riña, ¿no? Claro. Es la rivalidad, la adrenalina, el deporte. Sí, todo equipo dándolo del 100% y siempre existen algunas cositas que irritan al otro equipo. Es normal. Yo tuve la oportunidad de estar todos los juegos de ese round robin y de esa serie final y tuve el privilegio de verte jugar esa final, no solo esa final, todos tus años en Venezuela cada vez que ibas a ver el piscimétrico. Está bien. Yo, como te dije, yo te estoy viendo desde day one. Sí. Y esa final, a pesar de que nos mataron, pero bueno, también cuenta, ¿verdad? Bueno, alguien tiene que ser el ganador. Alguien tiene que ganar. Fíjate, el 20 de diciembre del 93, eres cambiado a los indios de Cleveland. Háblanos de ese proceso porque todos los peloteros con los que hemos conversado en el programa nos dicen que quieran o no creen en algún momento que su franquicia original va a ser su franquicia toda la vida. eso es lo que todos queremos es eso, pero lógicamente hay reglas, hay distinciones de contrato, hay diferentes situaciones en las cuales a lo mejor no te permite estar todos los años con ese equipo. A mí me hubiese encantado jugar todos los años con un equipo, pero lógicamente hay situaciones contractuales que no te lo permiten y sí, fue canjeado porque nada más y nada menos firmaron a Alex Rodríguez ese año y Alex Rodríguez ya apenas ha sido firmado ese mismo año ya tenía las condiciones como para jugar en la liga y ya lo estaban tirando como para jugar en la liga. Entonces, bueno, me cambiaron a los indios Sí, para abrir espacio me cambiaron a los indios y creo que fue una de las cosas más de suerte de caer en un equipo que venía también desarrollándose y que se venía a se decían que los indios iban a ser el mejor equipo de los 90 y eso se cumplió. Yo creo que lo que logramos nosotros allá en Cleveland fue increíble. Porque te digo algo, fui afortunado. Totalmente, a eso digo, Omar. Si tu estadía en Seattle fue buena, la de Cleveland fue insuperable. Exactamente, porque ahí uno ahí hiciste todo. Ahí hicimos todo, Serie Mundial, Guantes de Oro, ya tu desarrollo como pelotero ya estaba en vigencia, los años de la crema tuya entre los 23 y los 30. Pasé la mejor etapa de mi carrera allí. Seguro que sí. Tu primer año con Cleveland, Omar, 158 partidos, 630 apariciones, 560 turnos, 743 y 255 de averaje y ganas el primer guante de oro de tus 11 con un porcentaje de fildeo de 980. ¿Eso fue en Cleveland? el primer año, 93. Yo creo que yo gané un guante de oro con Seattle. Mi primer guante de oro creo que fue con Seattle en mi último año en Seattle. El año anterior con 989 de fildeo. Y esta tarjeta lo trae. Ok. ¿Y esta es qué? Esa es la 1994 Ultra World Winners. Fíjate que sale con los... Y sale de oro. Tiene cositas de oro ahí. En el 92, 989 y en el 93, corrijo, sí, es tu segundo guante de oro en el 93 con Cleveland, 980 de porcentaje de fildeo. Ok. ¿Qué se sintió ya ser un guante de oro? Yo siempre me había... me había caracterizado por ser un guante, por ser uno de los... de los campos cortos defensivos más destacados, tanto en las ligas menores como ya en las grandes ligas. Y por fin fui reconocido como uno de ellos. Entonces, para mí, pues, fue algo glorioso que me dieran esa oportunidad de ganarme el primero y que lo pude defender cambiando de equipo y ganándome el segundo. Fue algo bastante gratificante para mí. Después de que ya te acostumbraba. Bueno, después que tú tienes dos ya empiezas a crear una reputación, ¿no? Y empiezas como a defender ese título. Es como un boxeador que gana un título de boxeo y tiene que empezar a defender esa... esa correa. Tú sabes que ahora que tú acabas de decir esa vaina mar, a mí, yo me recuerdo que hace muchos años cuando yo era niño te hicieron una entrevista, no sé, fue una entrevista por radio, entrevista por televisión donde te preguntaron que te definieras en una sola palabra y tú contestaste competidor. Ok. Entonces, eso que tú me acabas de decir es un poco la razón de por qué metiste once guantes y nueve uno atrás de otro. Sí. Era un poco tu mindset de competencia. Bueno, es que si tú no eres, si tú eres atleta, tú tienes que tener la competencia y ese sentimiento por dentro, el deseo de superación, el deseo de destacarte, el hambre, el ego que tú tienes de no solo con la gente, sino de tu propia persona, decir, wow, yo tengo que hacer mejor el año que viene, mejor el año que viene y tú mismo te vas exigiendo esa condición, y se va demostrando. Si vemos la historia de mi principio, de mi carrera, todos los números fueron subiendo, fueron elevándose, era un proceso de mejoramiento, era el hecho de qué puedo hacer para mejorar en mi fildeo, en mi bateo, en correr las bases, cómo puedo lograr convertirme en mejor pelotero. Y esa competencia, ese espíritu de competencia y de superación lo tienen todos los atletas. Yo creo que, bueno, unos los enseñan más que otros, pero es así. Tú pudiste enseñarlo, y fíjate que a lo largo de la entrevista, yo hago mucha referencia a tus números ofensivos, Omar, porque sí, todo el mundo conoce a Omar Manos de C, el de 11 guantes de oro y todos los récords defensivos, pero tus números ofensivos son muy respetables, y siguen siendo números ofensivos de si Orestó dejó el de la fama de la época. Y yo lo valoro mucho, porque el hecho de mi proceso, cuando yo empecé a batear a la zurda, ya en Grandes Ligas prácticamente no es un proceso fácil de hacer, a muchas personas las botan porque no pueden producir, porque no se adaptan, y yo tomo mucho en consideración eso, porque si yo hubiese sido un bateador zurdo desde el principio de mi carrera, yo hubiese dado 3.000 hits fácil, y hubiese puesto mejores números. Y te quedaste cortico por poco, o sea que muchas de las veces que fallaste esos dos primeros años, tres años, aprendiendo a asumir a la zurda, hubiesen sido hits y eras un natural. Claro, claro. Es lo que tú dices, pero más allá de eso, yo discuto mucho, yo me lo vivo todo el tiempo en una discusión de pelota, porque a mí me gusta mucho esto, y como te digo, desde mi tribuna pequeña, siempre he estado en campaña por tu exaltación al Salón de la Fama, porque los méritos están ahí, los números están ahí, los vamos a terminar a revisar ahorita, pero, no coño, que 11 guantes de oro, no, que más partidos, no, que el señor estomar los Evo, brother, como ahora he hecho 2.900 y, jugó, o sea, batió 2.70 y pico, este de vitalicio que estás hablando, Omar también bateó, es más, al final, te haces un bateador mucho más tenido a la zurda, porque lograste perfeccionar tu sin del otro lado, y se me olvidó a la derecha, se me olvidó a la derecha, además que la me agarró los pitchers en Granera y Granera, en Granera y Granera, en Granera y Granera, fíjate, el año siguiente, fíjate, perdón, en el 93, hablando del, de tu ofensiva, este dato no lo voy a dejar pasar, fuiste el líder en fildeo, pero también fuiste el líder en averaje para hacer esto con 2.94, ah, bueno, ya ahí, imagínate, ya estaba bateando, si, ya estaba bateando bien, ahí ya estaba en mi cuarto año, ya bateando a la zurda, donde deberías ya ver un progreso, este, notable, y ahí se notó bastante, en la 93, 94, emiten, tu primera carta de producción nacional, y la hace, nuestro amigo en común, con la Line O, la 939, 4 Line O, la número 23, que por cierto, es el número que vestías con los leones, la de Urbano es el 8, la de, hay varias, hay varias coincidencias, el número de la barajita con el número de tu jersey, no sé si lo hicieron a propósito, pero bueno, esta es tu primera tarjeta de producción nacional, es la Line O, 93, 94, y ese año hicieron como un inserto, que si te fijaste la misma foto, esta me la firmaste hace tiempo, ah, pero con una foto de, ya está, ya está, fíjate, lo extraño es que tienes el número 13 aquí, explícame eso, no me acuerdo de ese número 13, yo creo que ese número 13 fue porque íbamos a la serie del Caribe o algo así, y estaba la camisa abierta y me la puse para la foto, ¿cuántas series del Caribe jugaste? yo creo que jugué dos nada más, fueron dos nada más que jugué, y por supuesto, representando siempre a los leones, no, nunca reforzaste, no reforcé nunca a ningún otro equipo, estas son tus primeras cartas de producción nacional, Line O te tiene cartas muy bonitas, Line O, wow, sí, el compadre Mai siempre te hacía un buen trabajo con sus cartas, lástima que esto no continúo, porque, porque yo este primer año las hice, hice el primer Line O abriendo paquetico, no como ahorita que compran la vista en su base, abriendo paquetico como si fuera algún despegado a la gita, que bueno, en el estadio Bargués se meto en un tiosquito, en el estadio Bargués se meto y yo todos los viernes mi papá me daba, no sé, cinco bolos, yo comproba un sobre semanal, más toda la plata de las empanadas chilenas que no almorzaba, no comía en la escuela para comprar barajitas, pero mucha gente fue así, yo no, se gastaban la plata en barajitas, yo no comía en la cantina y el viernes llegaba, lo que me daba, mi papá me daba para un sobre semanal y yo compraba dos o tres con lo que iba guardando ya martillando, nada más para barajitas, yo no podía cambiarla, no, con los chamos y colegio, claro, 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 lo que pasa es que cuando a esta época estamos hablando de que yo tenía Omar, coño, en el 93, este, 14, 13 años, 12 años, este, no había mucha gente de mi edad que coleccionara, coleccionaban gente mayor, yo recuerdo los sábados había un sitio de tertulias en Marquisimeto y yo le decía a mi mamá por favor que me llevaran y para yo quedarme ahí y lo que hiciera era mirar, habían dos, tres señores, coño, un ingeniero, un médico y compraban y abrían sobre y yo coño, algún día quiero ser como estos tipos que abran sobre hacia 10 decimientos sin mirar, sí, sí, este, como se hace aquí, pues aquí compramos un paquetón y hay 20 barajitas y en esa oportunidad uno de esos señores me dice carajito, mete la mano en esa caja y saca dos paquetes y yo sacé y se los pasé resulta que cuando él abre le salió un inserto especial de barribón y ese fue el tubazo del día en ese mismo sobresalió una carta de Omar Vizquel y el tipo la vio y me la regaló y ese día se ha ido a mi marco porque ese día ¿te acuerdas a la barajita que era? sí, yo lamentablemente no la traje pero la voy a mostrar en el video porque la tengo allá la anécdota vino ahorita a mi mente por el tema del cuento y tú me la firmaste la tengo entre las firmadas pero me la firmaste en Detroit hace años y el señor me la regaló yo entendí que los hubiera compartido la nota la nota de llenar un álbum yo creo que ese era lo más bonito porque yo tenía una gris tú tienes un azul tú tienes una roja vamos a ver cómo nos cambiamos la barajita para que todos tengamos el set completo esa era la nota esa era la nota de la colección del álbum en el 94 con Cleveland fue el año la huelga 64 juegos bachaste 273 echaste 78 gi en 286 turnos veníamos duro veníamos duro ese año yo creo que si la huelga no los ataja ese era el año sí, había un año muy bueno ese era un año muy productivo para nosotros estábamos a un jueguito de los Chicago White Sox y bueno el equipazo que teníamos nosotros estaba muy bueno era una competencia reñida con Chicago pero sí me acuerdo que teníamos muy buen equipo y bueno y ese mismo equipo continuó al 95 a prueba de que ese año 95 llegamos a la serie mundial o sea hubiesen sido dos años ahí muy interesantes para nosotros otro guante de oro con 981 de porcentaje de frildeo y esta es la 1994 Ultra Award Winners que también te da como guante de oro Top Globe esta está bonita y aquí tú tienes cartas espectaculares Omar bueno es que cuando tú tienes 500 cartas por lo menos 10 tienen que ser buenas no pero tú tienes en tu universo te siguen sacando ahora tipo todavía 2022-2023 sigues saliendo sí sí salen te ven puente un inserto hasta hace un par de años debes haber firmado Panini firmaste algunas pocas certificadas hasta hace un par de años ahorita estoy firmando todavía todavía estás firmando te siguen saliendo y esas gentes dentro del universo de tus cartas tú debes tener no sé 5.000 6.000 cartas la última vez que como tú dices el chance es que hayan varias bonitas es muy alto esta es una de mis favoritas es la line-up 95-96 la número 13 en la 94-95 con los leones 27 juegos 30 y bateaste 3-0-9 y te titulas por cuarta vez en la liga venezolana de juego profesional matate la final 3-53 de la vera esa fue con quien con Zulia esa con las águilas y esta es la 95-96 line-up si está buenísima esa carta también lo bueno es que también tienes una carta atrás que pudieran ser dos en uno correcto y salí firmando autógrafos allí no sé a lo mejor estaba en Marquisimeto pero las cartas de Mike Pérez eran increíbles además que esas cartas se hacían en Clivela él me comentó tenía un contacto en Clivela que siempre iba para allá para hacer las barajitas tomabas todas las fotos por supuesto y las traía de hecho hace poco no sé si tiene relación yo compré el Popfly tuyo el Popfly que hicieron te acuerdas que yo te escribí porque había algo en el texto y tal y Mike lo revisó estuvimos conversando con él allá lo tengo tengo el tuyo y el del señor Luis Aparicio también porque él hizo dos ahorita está haciendo casi todos los peloteros los está haciendo está haciendo un trabajo muy chévere el de Popfly en el 95 con Clivela 136 juegos este es 146i 56 rivi 87 anotadas ganas otro guante de oro y es tu primera presión en una serie mundial versus los bravos de Atlanta esta barajita espectacular digo yo traje más o menos la cremita de lo tuyo para la época porque también tengo que coincidir año con 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 carrera con historia esta es la 1996 Meral Universe recuerde que yo hago mención de tu año pero la barajita de ese año de esos números sale el año siguiente todo lo que hiciste en el 95 está en la 96 esta es la 96 Meral Universe el número 55 clase cárta wow es bella parece que fuera como un no sé un sol metálico algo así alrededor tiene varios colores este sale muy bonita esa cara Omar serie mundial bueno este perdón tranquilo los mejores recuerdos cada vez que tú llegas a una serie mundial has cumplido con el año la meta que te propones o que se propone cada pelotero de llegar desde el sprint training hasta el final todos los otros equipos están en su casa viendo los juegos por televisión y lógicamente es un orgullo especial llegar a una serie mundial todo lo que tienes en mente es campeón 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 y bueno no pudimos con Maddox Glavin Smolch eran los tres pitchers de los grados de Atlanta tres tres mochos te tiraron no pudimos producir como veníamos como veníamos produciendo antes y la verdad que ese picheo estuvo fenomenal fue tremenda serie si estuvo buena o sea todas las series mundiales creo que son tremendos porque son los dos mejores equipos tanto en la nacional como en la americana es un choque de campeones como tú dices es de ultimate goal pues ahí es donde hay que llegar exactamente es lo último en el 96 otro guante de oro y en el 96 pierden la división la serie de división de la liga americana con Baltimore o sea hiciste post temporada en el 96 de nuevo y esta es la top finest 1978 que recoge tu año 1996 otro guante de oro by the way 971 de porcentaje de filmero ahí no estuve tan alto sí ahí tuve no sé más de dos errores creo tres errores y creo que fue una de tus temporadas con más errores fíjate que ahora que hago un stop en la entrevista me parece este injusto que le estamos pasando por arriba los guantes de oro muy fácilmente porque tienes mucho de todos los guantes de oro que te ganaste ¿cuál es que tú dices cuando este es el mismo? pues el primero muy especial lógicamente el primero es el que te te dicta la pauta de que bueno llegaste aquí te están reconociendo aprovecha esta oportunidad trata de defender ese título el número cinco es muy especial porque fue cuando yo empate a mi ídolo David Concepción que David tuvo cinco guantes y bueno para mí empatarlo a él era algo grandioso y por supuesto el número nueve el empatar a París también es algo especial esos tres guantes el primero el quinto y el noveno sí esos son los tres guantes que significaron este historia y vaya significado ¿no? empatas a David tú y luego a nuestro único gol de la PAMA sí al máximo exponente que era Luis Aparicio entonces bueno sí algo especialísimo creo que en ese número nueve que todavía no hemos llegado hace años todavía pero yo hice una fiesta en Cleveland invité al señor Luis Aparicio el señor David Concepción estuvimos con una banda de salsa tocando música en la casa hicimos una comidita fue una fiesta muy especial y la verdad que tener a los tres ahí a Concepción a Aparicio a mi persona y a todo el equipo fue algo fenomenal ¡Wow! ¡Pues chévere! ¡Qué sabroso! Esta Top Final Warriors ¡Warriors! Los Guerreros bueno ahí te meten un lotecito de guerreros ahí ya y está buena esa barajita fíjate en el 97 otra gran temporada a la ofensiva Omar déjate dos 80 de averaje jugate 153 juegos tú tuviste un spam de 8 o 9 años con más de 150 juegos 147 juegos jugás mucho bastante bueno hasta el día de hoy creo que el señor le toca jugar más juegos más juegos claro sí eso lo vamos a ver al final claro pero aquí hay un hay una estadística que luego después te caracterizó a la ofensiva que fue la primera vez que tú quedaste líder en sacrificio de la liga tocando tocando la bola entonces que para la época sabemos en ese béisbol en el que tú jugaste era una jugada importante ya nadie toca la bola quedaste líder en sacrificio luego quedaste líder dos o tres veces más pero al final de tu carrera tuviste números importantes con los Sacrifice Kicks 16 este de nuevo otro guante de oro con 985 ahí sí jugué muy bien ese fue el año que hiciste 6 o 7 errores creo 6 errores 6 errores fíjate y es tu segunda serie mundial pero antes te pasó la barajita y traes esta barajita haciendo alusión a tu primer liderato de sacrificio ahí sales tocando la bola es la Pacific Invincible 1998 la número 44 estas son barajitas que comenzaron a salir en la época las primeras en español ¿ah sí? sí, Pacific tenía toda la reseña atrás ah, pero esta era una compañía nueva entonces era una compañía nueva Pacific no venía haciendo barajitas hasta este año entiendo que ese era un tipo que era coleccionista tan apasionado que comenzó a hacer cartas ok y entre esas la Pacific tenía en español para mí era un tiro porque para todos los coleccionistas en español yo en bachillerato tenía que traducir palabra por palabra para entender todas las barajitas cuando había la Pacific tú leías y ya claro que papita Omar la serie mundial de 1997 contra los Marlins ahora me de eso hermano bueno si este juego todo todo lo que tiene un pelotero en mente es de jugar ese séptimo partido de la serie mundial que es de pelo eléctrico eléctrico y no te deja dormir de noche tienes muchas cosas que te pasan por la cabeza te metes en situaciones de juego para tú prepararte pues mentalmente para este momento porque la preparación mental es muy importante en estos partidos y bueno nos llevó a ese momento noveno inning el juego 2 a 1 y tal pero no pudimos sacar el lado final y se nos fue el juego por las manos cuando tuviste pasarse a hacer alguien por ahí bueno eso es como una estocada en el corazón la sentí yo bueno la sentimos todos imagínate que o sea te pase la pelota como a 3 metros de ti que no puedas tener los brazos para sacar ese agua es un momento muy se te desborona toda por dentro o sea la sangre se te pone fría yo en ese juego yo me senté en el dugado después de ese hit como a ver la celebración porque me veía en ese momento me veía celebrando te creías que lo tenías si te creías que lo teníamos y se nos fue de las manos pero tú temprano en el juego en el sexto inning para hacer bueno en el juego seis perdón no en el juego siete en el juego seis hiciste probablemente una de las jugadas más célebres de tu carrera tú si buscamos si buscamos si buscamos los las las jugadas tuyas espectaculares pudiéramos tener hasta viendo videos aquí hasta mañana yo te voy a mencionar mis dos favoritas ok pues tú me digas cuál es cuál es tu favorita y si coincidimos yo creo que el rolling que pasaste a manos peladas para salvar el nojino rum de Crisbocio con Searon fue una vaina de sangre fría fue una vaina de loco si metesle ese rolling con la mano limpia en la situación del juego con el nojino rum quizá que sea uno y dos la del sexto juego en el sexto inning de esa serie mundial que fue la línea que cogiste en el hueco tirado de cabeza y después mandaste un strike para primera o la partida complicada porque había hombre segunda y tercera si esa línea pasaba se complicaba la vaina se empataba el juego se empataba el juego de todas las jugadas que tú hiciste Omar cuál es la que Omar dice no joda esta es la que está aquí arriba montada si esa es la más la más célebre de todos la de la serie mundial porque creo que la situación del partido y todo lo que significaba el au en sí pues una jugada que no la veía yo no sabía que iba a ser ese au pero bueno gracias a Dios hice un tiro perfecto a la inicial donde el Tommy pudo estrecharse y hacer el au como todos los au míos a medio paso porque no importaba si era de cabeza si era de frente si era para adelante si era para atrás siempre era a medio paso era un relojito lo que tenía ahí y este y bueno la euforia de la fanaticada y de todo el mundo ¿qué pensó Omar Vizquel cuando salió ese coñazo al hueco que la bolivia pasaron en empatar el partido pero bueno hay unas veces que haces una jugada que tú ni siquiera las puedes las puedes explicar y esa fue una de esas esas jugadas que bueno tú estabas como dicen los gringos on your toes tú estabas no tú estabas listo todos los picheos tú tienes que estar en your toes todas las jugadas tienes que estar metido en ellas eso es la diferencia entre un pelotero a veraje y un pelotero que sabe lo que va a salir en ese momento cuando tú anticipas esas situaciones y más en una serie mundial tienes la mitad de la guerra ganada y la de Chris Bossio bueno igualito la de Chris Bossio si estaba preparado para hacer cualquier cualquier cosa extraordinaria pero cuando salió ese rolling que yo lo agarré con la mano pelada yo dije nada tengo que hacer esta jugada como sea tengo que concentrarme a agarrar la pelota perfecto sangre fría pero todo se pone como en cámara lenta tú ves la pelota suavecita tú ves el tipo corriendo tú ves el primera base todo lo ves como en cámara lenta y así puedes hacer tú tienes una facilidad el carajo facilidad con la mano limpia si porque yo jugué tantas peloticas gomas y tantas peloticas gomas y tantas cosas que uno se concentra a hacer las cosas más suavecitos y no sé como es un intinto natural extraordinario después hiciste en Marquisimete hiciste varias Manolimpe Manolimpe corriendo para adelante te cansaste darte la fama regalla fíjate en 1998 2.88 de averaje fíjate que yo siempre me enfoqué mucho en tu en tu performance ofensivo porque creo que es algo de lo que la gente no habla y creo que puede ser y no puede ser es un argumento totalmente válido en tu campaña al Hol de la PAMA 2.88 de averaje 166 venimos hablando y tienes 4, 5 años echando más de 150 y todos los años si cualquiera lo dice fácil pero echas de 150 en Graneliga no es cualquier pan dulce entiendes otro guante de oro 993 de fildeo ese fue el año de los 3 errores 3 o 4 errores 3 creo nada más ahí sí te acabaste creo que tuve 3 años de 3 errores si porque por aquí viene otro de 995 creo que es el 3 o 4 errores si pero este año es especial porque por fin se reconoce tu desempeño al campo y eres convocado a tu primer juego de estrella en el año de 1998 yo traes una barajita que me encanta porque es la Top Hands of Gold manos de oro y fíjate que es Diet Cut tú corriendo para atrás y el guante de oro atrás y eso está buenísimo mira aquí muestra 93, 980 94, 981 95, 986 96, 971 97, 985 y 98, 993 y ahí están todos tus guantes de oro no, está bella está cartica está chévere porque el tu primer jugo de estrella Mar este Boston ese fue en Boston sí fue en Boston después vino grande recuerdo porque ahí le hicieron homenaje a Ted Williams y todos los peloteros se vinieron hacia la lomita para tú sabes para darle ese homenaje a Mr. Ted Williams y fue bellísimo este cerraron todas las calles alrededor del estadio muchos autógrafos este que tenías que firmar en un en salones especiales tenías que estar todo lo que es la celebración de la Alistar Week sí cinco horas antes para firmar todas las parajitas todos los bates los guantes los cascos había un un millón de cosas que tenía que firmar como se hacen todos esos juegos de estrellas pero ese recuerdo wow que sintió Omar Vizquel cuando por fin lo convocan y lo reconocen a su primer juego estrella buenísimo y dice wow por fin estoy aquí en la crema en la crema de las cremas y los juegos de estrellas esos años eran estrella pero de estrellas hice una jugada buenísima por el medio del terreno pasé la bola con el guante a la segunda base hice un jugado muy bonito creo que fue un patazo que Vladimir Guerrero creo que lo va a hacer de Vladimir Sinio y no bellísimo los juegos de las estrellas las carencias del carajo sí es una cosa fuera de loco las barajitas de Luis es presentado por Global Migra humanizando brutal pepitos más que pepitos una experiencia brutal Future Stars Baseball Academy especialistas en el desarrollo de peloteros íntegros y profesionales Reno Auto Sales encuentra el vehículo perfecto para ti Alex Alasar Baseball Academy formamos los peloteros del futuro Gracias por ver el video.